Estos diseños están geniales. La clienta va a quedar fascinada. ¿Veo quién es? Sí. Martina, mira quién ha venido a conversar contigo. Josefa. Hola, Martina. ¿Qué es él acá? ¿Qué está haciendo acá? ¿No te bastó con separar a una madre de su hija y ya estás aquí? ¿Martina? Se queda callado. Bien, bien. Se queda... ¿Quieres que hable de todas las cosas que has hecho frente a Josefa? Me va a disculpar, pero la dueña de casa es Martina. Y solo me voy si ella me lo pide. ¿Martina? Pitucho se queda. Martina, Milena me pidió que venga a conversar contigo, pero si no quieres hablar, me puedo ir. Está bien. Marcemos. ¿Podrían, por favor, esperarnos afuera un momento? ¿Quién? Por favor. ¿Él y yo? Por favor. Cuéllame. Puedo quedarme contigo hoy, estoy libre. Y ya luego veremos si quieres acompañarme a la reunión de grupo. Mirá. Las dos sabemos que se necesita voluntad para salir de esto. Y yo ahora no tengo a mi hija. Así que no tengo... nada. Nadie sabe qué puede pasar. Tienes que retomar. Tienes que retomar el control y vas a ver cómo ella lo valora y regresa. No. Es que no merezco que ella me perdone. He hecho cosas horribles. Algunas personas nacimos para perder. Yo no te he contado mi historia, pero yo también perdí todo. Perdí a mi familia, perdí mi trabajo. Hasta perdí mi autoestima. Mírame, estoy aquí. Y si yo pude hacerlo, tú también podrás. Pero es que tú no caíste tan bajo. La verdad que merezco que ella me odie. Tal vez este no sea aún tu momento. Llámame cuando te decidas, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿No qué? ¿Qué? Tina. ¿Qué pasó? ¿En qué quedaron? ¿En qué quedaron? Milena, Pitucho, déjeme sola, por favor. ¿Perdón? Sí. Te hablo después. Quiero estar sola. No, 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 no.